Ven conmigo tú nada, que esta noche te la pasas bien Diviérteme papi, diviérteme, sorpréndeme papi, sorpréndeme Conquístame papi, conquístame, que nueva locura te vas a hacer La pasamos como siempre, la pasamos como siempre La pasamos como siempre, la pasamos mejor que siempre Esta noche La próxima invitada de este programa del show de Alesi Valdés Es una cantante cubana que emigró de Cuba hace algunos años Estuvo pre-nominada 15 veces para los Grammys latinos Y ahora está lanzando el sencillo de su nuevo disco Un sencillo que se llama Sin Miedo Yo la presento en verso y sin miedo Con su ritmo y energía pone la pista caliente Y anda diciendo a la gente que Jessica no es tan frías Jessica Frías ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Concibimos Muy importante estar acá de verdad Concibimos hace muy poco que fui a ver un espectáculo donde estaba trabajando Y no sabía que ibas a ir tan pronto por acá Qué rico que estés acá Qué estás haciendo aparte de lanzar Sin Miedo Sin Miedo a nada, sí Bueno, estamos ahora más que nada en la promoción Ya estamos casi terminando No nos estamos yendo, estamos terminando la promoción Y estamos lanzando ahora un nuevo sencillo Estábamos con Sin Miedo a nada en la radio Ahora estamos con Mentiras del señor Carlos Así que pues esperamos que tenga una aceptación en el mes de los románticos Bueno, es el mes de los románticos, por eso mismo, mentiras Pero hay muchas mentiras Jessica, ¿qué tiempo hace que saliste de Cuba? Hace 11 años 11 años ¿Y qué tiempo llevas practicando el español neutro? Porque ya no hablas como cubana Porque, porque, no se te nota Yo, la vez que te vi y que hablamos Pensé que era colombiana, venezolana, cubana Nunca latina este hombre Tiene aspiraciones a ser actriz también Por eso tiene que practicar el mexicano neutro Mira, te cuento No tengo aspiraciones a ser actriz Si hay una posibilidad, una oportunidad Bienvenida sea, no Pero, lo mío es la música, desde pequeñita Me ha gustado ser cantante Me llena estar en un escenario con personas que les gusta la música Que aplaudan, eso alimenta al artista, creo Ah, ya, bueno Ay, perdón, no te respondí Sí El acento neutro El acento neutro Mira, viví un tiempo en Chile Y eso me ayudó mucho Creo que poco a poco uno va ¿Viviste en Chile? Mejorando la dicción Yo también viví en Chile Sí, un país lindo, un país lindo, Santiago Lástima, la cantidad de chiles no hay, pero muy buen país ¿Y en Chile cantaste? ¿Te dedicaste a la música? No No Para que veas Tenía unos 16, 17 años Y en ese tiempo de mi vida Más bien fueron unas vacaciones Fueron como 6, 7 meses Y no hice nada musical en ese momento O sea, más de descanso Y ahora, musicalmente ¿Qué estás haciendo? Además del lanzamiento de tu disco Te estás presentando Tenemos presentaciones Estamos cocinando Como dicen los cubanos Ya que Pible me dice Algo en Puerto Rico En México Sobre todo en Panamá Que tenemos muy buena aceptación allá Gracias a Dios ¿Y en Puerto Rico de Cocina? ¿Al Capurias o...? Yo creo que no Te iba a decir La bandeja país Pero eso ya es de Colombia No, de Colombia Ahí te iba Aquí está el disco De Jessica Frías ¿Te gusta? Una mujer ¿Te gusta el disco? ¿Te gusta la foto? Me gusta el disco Y dice, bueno Una gente que tiene dos razones Para dedicarse a la música Aquí Tenemos el disco en iTunes Amazon Todas las tiendas digitales disponibles Que eso es lo importante Y se puede ¿El disco está físico en las tiendas? Tenemos el disco físico Lo tenemos en Karaoke Lovers El que quiera tener el disco Personas conservadoras Así como el Pible Sí Ya me está diciendo Víjole que morir Tú estudiaste en Cuba En las escuelas de arte ¿Qué representó? ¿Qué lastre representó esto En tu carrera artística? Mira, tuve una profesora Que recuerdo con mucho cariño Se llamaba Virela Castro Pero no era de los Castro No era ni Cristian Castro Ni Verónica Castro Era Castro dedicado al arte Sí, sí Porque había una orquesta en Cuba Que se llamaba Los Hermanos Castro Lógica Toda la edad no conoces eso Sí Los Hermanos Castro Sí, señor Aquí estamos La gente que peina cana Y los que no la peinan Porque se le cayó el pelo Pero lo recordamos Sí, sí Todas mis primeras clases De solfeo Música básica Y ya emigré acá A los 11 años Con mi mamá Perdón Emigré a los 14 años El Pible me tiene nerviosa Me tiene confundida A los 14 años Qué rico Vamos a Ya sabemos Cómo haces tú la música Cómo cocinas tu música Te gusta la música Cómo la cocina Cómo la mueve Y cómo la mueve sobre todo Pero vamos a ver Vamos a una sección Que a la gente le gusta mucho Que es una sección Donde se explica A la gente Cómo hay que hacer algo Cómo se hace Se llama esta sección Vamos a verla Para que Jessica Aprenda también Cómo se hace ¿Qué les parece? Cómo se hace? Depende de donde te eches Claro Yo personalmente Y humildemente Recomiendo mi libro Para echarse fresco Este sábado Lo pueden comprar En Miami En Miami En Miami Está a la venta En toda la En ninguna tienda Es decir No me gusta perder el tiempo Pero lo vendo personalmente Ahí donde me presento Y este sábado Voy a estar ahí En el Buenos Aires Teléfono 305-726-612-7150 A ti ¿Dónde se te puede ver? Bueno Ahora en ese momento Estamos programando Una presentación En Westland Beach Tenemos también Una presentación En Tampa No se ha concretado Pero eso no puedo decir El día ¿Sabes cómo es esa? ¿Están para allá? Sí En Tampa ¿Vas a ir a verme? Bueno Espero que vayas a verme Si llego Voy a verte Jessica Aparte de De promover tu música En entrevistas De programas de televisión Y no solo en programas de televisión En este también ¿Dónde te gusta promover tu En las redes sociales? ¿Cómo te detienen? Me pueden conseguir En las redes sociales En Twitter Arroba Frías Jessy Porque no estaba disponible Jessica Frías Así que pusimos al revés Frías Jessy Tenemos en Facebook Mi página oficial De Jessica Frías Y también tengo un Facebook Jessica Frías Pero ese lo tenemos full Ya no No me dejan aceptar más personas Así que por favor Chicos Se los exhorto Y chicas Y chicas A que me sigan En Jessica Frías En Facebook Cuando digas chicas No me iré para guanche Porque él tiene mala fama Jessy ¿Te puedo decir Jessy? Claro Como tú quieras corazón Jessica te voy a decir entonces Para llevarte la contrario Jessica ¿Cuáles son tus ídolos En la música? Tengo Tengo muchos ídolos Tengo muchos Y muchas personas Que admiro muchísimo Pero para mí Mark Anthony Es una de las personas Que admiro muchísimo ¿Le dijiste Mark Anthony Porque no llaman ninguno O que le gustan? Porque me gusta Me gusta como canta Como canta Ojo Vamos a aclarar Si fuera por lo otro Tendrías un mal gusto Oye ese flaco Tiene un sexo también No entienden los hombres Por mí A mí no me gusta Como canta Sí Pero ya físicamente No Tú eres un hombre bien definido Eso está seguro De lo que tú ¿Quién? ¿Mana Anthony o yo? No tú Ah Dios Y tu nuevo álbum Ya está acá Lo tenemos acá Jessica Frías Una mujer Y bueno Si fueras tú y otra más Serían dos mujeres Pero bueno Este es Jessica Frías Una mujer Podrían comprarlo En las tiendas digitales iTunes, Amazon En Amazon En donde está presentándose Jessica También está ahí Nos vamos A un corte comercial Jessica Gracias por estar aquí Un besito Un besito Un besito Un besito No te regalo mi libro Porque te quiero No te regalo mi libro No te regalo mi libro No te regalo mi libro